Aquí el Dandy de Barcelona, que por donde pasa enamora Viene a correr su puta madre Bacterina mirado, Bacterina mirado El Dandy de Barcelona Que por donde pasa enamora Si el Dandy, dulce como Candy Me gustan las mujeres, lo juro hacer Brandy Yo salgo perfumao, volviendo a Baron Dandy Yo salgo trajeao, llegando a Macerati Yo no quiero pagar, a mi me sale gratis Yo no quiero pagar, a mi me sale gratis Yo no quiero pagar, a mi me sale gratis Yo no quiero pagar, a mi me sale gratis Yo soy un Dandy Tengo mujeres y las botellas de Brandy No bebo Shandy Dulce como Candy, bebé Ven conmigo, hoy me siento Shandy Vistiendo Fendi Yo soy el Dandy Viene a correr su puta madre Yo soy el Dandy Dandy Más que viene a mi lado Más que viene a mi lado Yo soy el Dandy El Dandy de Barcelona Yo soy el Dandy ¿Y por dónde pasa? En Mancoba Yo soy el Dandy Yo soy el Dandy Yo soy el Dandy Que viaja a Macerati y yo no pago Yo soy el Dandy Yo soy el Dandy Que viaja a Macerati y yo no pago Yo soy el Dandy 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 Las italianas me dicen Avanti y la española nada importante Dan 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 dan, ellas son Wendy y yo Peter Pan Me voy por las ramas como Tarzan, me siento fuerte como un Madelman Dan 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 dan, ellas son Wendy y yo Peter Pan Me voy por las ramas como Tarzan, me siento fuerte como un Madelman Yo soy un Dandy, tengo mujeres y las botellas de Brandy No bebo Shandy, dulce como Candy baby Ven conmigo, hoy me siento Shandy, vistiendo Fendi Yo soy el Dandy, 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 Dandy Yo soy el Dandy, 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 Dandy Yo soy el Dandy, 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 Dandy Eres Dandy de Barcelona Y por donde pasa, en ahora El Dandy, 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 Dandy Dandy, 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 Dandy El Shad, produciendo, de la calle, a la calle La Palmera, Barrio Besos Ha resucitado el cuerpo de Jesús Gil y Gil En el cuerpo del Dandy de Barcelona Viva España, viva el rey, viva la orden y la ley El Dandy de Barcelona Que por donde pasa, en ahora Bar, Restaurante, Las Palmeras Mejores anchoas del Gantábrico